Hola y bienvenidos fans de Livia Games Broforce, voy a jugar a Broforce Eh... Si me queda pila en el mando Salió una nueva expansión hace poco Eh... He añadido Algún personaje nuevo y creo que ya Eh... Así que vamos a empezar una nueva campaña Ah, hostia, tengo un montón de espacios Ja, vale No, vamos a empezar una campaña de cero en el último, por ejemplo Eh... Sí Normal Sin conexión No quiero... No quiero a nadie en mi partida Entrar No le había dado modo normal No hay como historia ni nada de esto Eso no importa, ¿no? Bueno El juego no ha cambiado mucho desde que me lo pasé, pero... Vietnam De 25 años Pero bueno, tenía pendiente desde que... Desde que tal Y... Desde que salió la actualización Y me apetece un poco de Broforce No me acuerdo de cómo se jugaba Pero bueno, creo que... No creo que iba a ser excepcionalmente complejo Vale, sí que sí que... Sí que tengo literalmente a todos los personajes desbloqueados, ¿no? No, eso no... Sí Supongo Vale, era este para el cuchillo Time copa Bueno, bueno, este es el juego más divertido que he jugado en mi vida O sea, divertido de divertido No sé quién es este tío O sea, me parece un muy buen juego Solo por lo divertido que es He visto muchas películas de acción Gracias a... A este... O sea, había muchas que no conocía Y simplemente por portal Me las vi Batalas voladoras Así que... La verdad es que bien Les duran unas tres horitas, ¿eh? No creo que me lo pase entero Pero... Bueno Yo no recuerdo hago este tiro a la espada Vale Es inmediato y ya está Además había algunos personajes Claramente superiores Algunos eran claramente mejores Mira Ripley Que tiene el aturdidor Oh, Ripley recoge y dispara Este es Leon, el profesional La vi gracias a esta película O sea, a este juego No la había visto Y la vi gracias a... A Bloforce ¿Qué hace? ¿Cómo? Va al otro lado Se te transporta y... Vaya Ah, es verdad El privado revienta después Y estos son quienes son Aún no he visto esta película Vistas creo que tampoco No, esta no la he visto Tiene la pistola ahí en el... No me gusta Todos tienen como ataques físicos Distintos O sea, no todos tienen El cuchillo Vamos a dejar el sucio Tiene que recargar cada seis Este te activa un tiempo bala Joder, las bombas Este es Ash De Builder Sí que las había visto Para cuando lo jugué Chuck Norris Un Texas Walker Y esta no sé quién es Me sorprende Que los tengas todos desbloqueados Incluso empezar una nueva partida Ahí está Me resultaba más frenético Pero bueno, es eso Simplemente me apetecía Jugármelo Y voy a echar las... Las dos horitas Que me cueste Astrotska De hecho es un país En marcha Efectivamente Aparección encubierta Un brosito Había capturado a los amigos De suministro Aunque hay más terroristas Una vez a naranja Un bro Estos son bros A ver, aquí le ha tocado La encubierta A Rambo Bueno, tengo que ver Rambo No he visto ninguna de Rambo En plan, nunca Ah, vale Que no hay nada ahí Es por abajo Lo que te iba a decir Supongo que podría haber tirado Una bomba Ah, vale Es que es él Vale Estas misiones Son nuevas Estas puede ser Que sí que sean algo nuevo Pero bueno, mola Oh Jolín, qué mal Jolín Please Jolín Ah, qué mal Vale, vale, vale Poco a poco Hay que usar bien Las granadas ¿Cómo? Ah, no Nos ha reventado Sí, pues Definitivamente Creo que estas misiones Son nuevas No hay que hacer ahí Tiene que caer mejor Ahí ha caído bien Vale Jolín Si vengo yo a estropearla Pues no Se puede bajar por aquí también ¿Verdad? Sí Jolín, qué mal Vale Vale Mejor Ahí Oh No lo he visto Está complicada, eh O sea, no es que esté complicada Que lo estoy haciendo muy mal Ay, el Bueno, pues No No Í Pero Quiero ah 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 oh en serio jolín a la hora de hacerlo bien cuesta eh jolín como estamos lo voy a conseguir eh no dudéis rambo se coronara oh ah perfecto me acabo una piedra encima lo conseguiré eventualmente me cuesta una hora ocurrida ah 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 Jolín, qué mal Jolín, casi me mató ahí No Ah Oh, qué mal Si seguro que es que es solo matar a estos y ya está Seguro que al final es este ya O sea, seguro que no es más que esto Ese cayó bien Y está mejor Vale Ay, qué mal No puedo, eh Si no tengo vidas Me ganan Dispara Jolín, que de los perros te maten inmediatamente Ostras, cuánto llevo en esta misión Más que lo que voy a durar en un mundo entero Eso te lo aseguro A lo mejor esta noche me veo Rambo, fíjate Bueno, acorralado Como se tradujo en España La primera Que no tiene Es la original Vaya Luego se volvieron un poco locas Me han dicho que la buena es la primera Cuidado Cuidado Que se choca ¿De dónde? Oh, no sabía que quedaba ese Es verdad Madre mía No puedo, eh Ayúdame, desmayo O sea, el juego Es difícil porque De un toque te matan Entonces, por muy poderoso que seas Cualquier instancia Cualquier fallito Cualquier daño Te mata Jolín Vale Vale, vamos a hacer una cosa Oh Había uno vivo Casi me la como Ya está No tenía ningún tipo de complicación Ah, no teníamos cajas de munición Hostia, pues A lo mejor las tenías que desbloquear Camboyún Póndese Camboyún A trabajar Vale, vamos a empezar a leer Los chistes Porque No tienen pérdida Vamos a ver quién toca A ver si que este tenía el Ah, y lo es el brazo Uy, vale Verdad que de estos Tienes que reventar el Esto era un Airstrike Ah, no Era una lluvia de granadas Vale, este era el que hacía así Oh, se me volvió Se murió O, se me volvió Ah, no Lo withdraw El O, se me volvió Pues No ¡Ay! No le doy. ¡Ay! ¡Ay! Se me vale. Yo no recordaba lo bruto de ese lanzallamas. ¡Oh! Me acordaba de lo bruto de machete, eso sí. Mmm... Vale, ¿cómo vuelvo a la civilización? Ahí. Tío, le saco el corazón. ¡Oh! ¿En qué momento a alguien se le ocurrió este juego? Cero, cero, cero de esos autores de ninguna de las imágenes. Ugh, Indiana Jones. Eh, el látigo lo mejoraron, eh. Porque el Mississippi era un... Una mierda. Este era el que gritaba freedom... Y no sé qué hacía. No sé qué hacía. Gritaba freedom y algo pasaba. Este es irlandés, pero se convierte en americano. ¿Irlandés? Ah, que no se aterroriza. El irlandés, ¿verdad? ¡Desperado! ¡Oh! Mira. Desperado. Este es de los nuevos. Pero eso lo acabo de desbloquear. Tengo la guitarra. Se pueden a bailar. Ah, vale. Duró un rato. Qué guapo. ¿Y el otro se queda aquí? Sí, envíalo. Uy. Lo que pasa es que el problema de conseguir tantas... De cada vez que cogías una vía tal... Es que no los llegas a disfrutar nunca. Eso te iba a decir, pero no era una flash. No ha salido la flash hasta que no... Hasta que no han muerto todos. No ha salido la flash. ¡mmm! ¿Qué pasa? ¡Au! Blade. Blade creo que tampoco lo había visto Cuando tal Vaya Me acuerdo que hacía eso Vaya Uh, Time Cop Oh, no 007 Que tiene un montón de historias rarísimas Se pone una capucha Y pasa desapercibido Se tiene un teletransportador o algo así Ah, vale Que se teletransporta donde Eso tiene lo del Lo del puñetazo Vaya Espera, nos cojo una vida primero Vaya Jolín Uy, no Que mal Este era el Airstrike, ¿no? Sí Oh Que desastre Que todo explota Ahí Así me gusta Esto no es... Ah, vale Este era el... El Giver El Giver Se hace explosivos con pollos Este de aquí me la va a liar Este de aquí arriba ¡Bruzzly! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Le cayó todo Ay, ni siquiera revienta Este es el Homelander El Giver Ahí estamos Vale Uh Alright Uy Ese se muerde al combat La película, ¿eh? Eso me parece increíble ¡Ay! ¡Ay! Ya que lo vamos a perder todo Mejor gastarlo Es que habría que gastar más Los... Los poderes Porque como total Lo vas a perder inmediatamente ¡Oh! El helicóptero Vale Vale, puedo Vale Ha estado bien Esto era que paraba las balas Ya está Se lo aclaro con Indiana Jones Este en cooperativo me ha divertido Sin duda Este juego Astroska Astroska es el de... Ya me saldrá Estos que es el país Del juego este No recuerdo Quienes eran estos ¡Wow! ¿Por qué habla así? Bueno, estos van a caer encima del campo de minas No hay que preocuparse mucho Machete Ah, se ha matado Sí, mejor así ¡Oh! Moscas a cañonazos No hay motivo para bajar ahí abajo Ni motivo necesidad Cuidado que hay con los golpes físicos también Si le metes al... ¡Hombre! ¡Uf! Me mato ¡Esta es Senna! Esta es la princesa La princesa Senna No sé nada de Senna Su ataque básico es esto ¿Qué cojones? No he visto Senna en mi vida ¿Qué coño? No entiendo No he entendido a Senna O sea, hace ruiditos Y sí No lo cojo Como los puntos me dan igual Como si no, ya está Es que como es fun de arcades El juego es de sacar puntos Uy, que mal Bueno, me lo he comido de... De bocas ¿Qué hacía este poder? Ah, vaya Qué bien Oh, me he aplastado Bueno, me has destrozado el suelo Bajo ellos Ay, qué mal Lo estaba pensando En serio Joder Aquí no me ha visto Se puede hacer esto infinito Eventualmente dejaban O sea, no dejan de salir nunca O sea, hay que destrozar la parte de abajo ¿Cómo? A veces es como ¿Cómo? No ¿Cómo? Ah, una menos Estoy ya Tienen una cantidad de cosas los héroes Uy, cuidado, cuidado, cuidado Luego llegamos a la parte de los aliens La imagen sale decapitado Qué bueno Joder, qué problema Joder No doy una con estos tres, eh Es verdad que iban a comerse el pollo Ah Uy, qué se cae Hasta luego Ay, no Qué mal A ver, os espada Tengo un plan Uf, llegué Ya, pero claro Vale, se puede pasar Creo que no es por aquí Claramente Joder Vale Vamos, venga Apoya esto, eh Estoy para la gente El primero bajar aquí abajo Y luego ya Está bien Pero si se lo ha hecho solo esto Ay, no Que me caigo Bueno Ha contado, ha contado, ha contado Ha contado, ha contado Ha contado Uh, hacemos una de estas Recién cubierta Su líder Venga, va Albaricoque Nivel de amenaza Albaricoque Es el nivel de amenaza Es el color Venga, a ver con quién llevamos Barracus No sabía lo de sprintar Uf, vale Vale Vale, vale, vale Ah, esto es con Me ha cambiado de héroe Entonces este no es No es como el otro Que era con cualquiera Madre mía Pensaba que sería Uno en concreto Vamos a intentar hacerlo Ah Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que lo hace explotar? Vale, tenemos un guardado Al menos Oh Anda Ahí no llego Ah, que había una tirolina Se me había reventado No Uh ¿Cómo? No, no entiendo Cómo llegar hasta allá Si no llego a la A la carrera No, no No llego Uy Hostia, pues no lo sé ¿Hay algún bro Que pueda hacerlo Por alguna habilidad O algo así? Pues no tendría mucho sentido Supongo intentar No, claro Pero no puedo Y decía Abrir Digo Destruir Pero no puedo destruir No puedo romper Allí Y si rombo En realidad Tengo menos espacio No más Ah Vale No lo había visto Quizá desde la Desde la propia Tirolina No, es que no vas tan rápido Nada, nada No se puede Es que no llega No llega a salir Realmente De nada Pero de otra manera Ah Sí, porque esto Aunque baja el estel El problema es que no llegas A nada Ah Espera Va a ser atacando en el aire Espera Podría ser No 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 Si sabes En el aire A lo mejor te hacía Un dash O algo similar Pero no Pues no lo sé O sea Mi teoría es Que cayendo desde aquí Uy Espera Que me mato Si vengo desde aquí Con prisa Ah Pues sí Sí que coge Sí que coge Mucha celeridad Vale Vale Esa sí Tira que la cago Vale Sí Sí pero sin reventar la plataforma Vale Esto se me atascan Ahí está Vaya Y me mata el de atrás No No Ahí no es Ahí no he sprintado Ay No he saltado Madre mía No doy Ay Se me va Se me va Se me va Ay Me fui a lo En serio Hay que hacerlo corriendo Hay que hacerlo todo sprintando Parece Vaya Ya está Oh Me han matado Los que estaban escondidos Sí hay que hacerlo Al sprint Sí porque si no No llegas Ah Podría ir a una bomba Y ves ese tío también Dale Por fin Que me va a desbloquear El sprint Vitamina No he visto eso En toda la partida Vamos a hacerle amenaza 5 La gente hace un aspecto distinto Habla distinto Y recuerda distinto Soto Hay que darle sprisa Hay que darle sprisa Se cortan cero Madre mía ¿Ha quedado uno vivo? Sí Vale Me equivoqué el botón No 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 Vaya Me ha saltado él en realidad Y si, si Ahí se ataca seguro le puedes pegar Y tiro a estas Es que se matan solos Pensaba que lo había matado Lo voy a decir ¿Qué? vale venen motocitos ay no ay porque han dado hace ya ay y se sale el puño no me fijo es que ahora ya tenemos acciones de muerte eso es una fantasía bien hecho esto son las vitaminas ay no vale lo que sea whatever mmm y ese que tira bombas oh vaya nos hemos matado a la vez tío no he visto la caja de munición vaya que pacificado uff uy no había visto esa tituladora es nueva han metido un bichito nuevo oi Vale Perfecto Este está muy bien en realidad, este ataque Me había jugado el nuevo juego de Robocop Dice que está súper bien Sería uno que es como que está muy Muy bien hecho, muy acorde a Al personaje y tal Hostia, me mata Vas a matar solo Tengo un pollo Tío, a lo mejor me voy a subir aquí Uy, se ha caído Este también Uy, ha tirado tres Aquí son varios Oh, qué mal Uy, ha tirado tres Bastante bien Uy Uy Vale Este era Bueno, me acuerdo quién era este O sea, es Schwarzenegger seguro Pero No me acuerdo en qué papel El papel de Schwarzenegger, supongo Ah, se me ha petado Oh Oh, en serio Hostia, que manera de cagarla Cuando la tenía Me la va a liar Oh Hostia, no sé quién es este Demolition, bro No es Demolition Man Una película que no he visto Es hielo Hostia, coloca bombas Hostia, las pone Bomberman Vale, coloca bombas Y tú las activas Me gusta mucho el hielo Sí, sí Coloca bombas Y tú las activas a voluntad ¿Será el El de los mercenarios? Pues parece el El loco este Uf Tío, no me acordaba Cómo es que hacía esto Qué guapo Uf, vale Vale, a ver los hermanos estos Uy, cuidado No, uf Vale, pues esto ya va a salir de mano Toda la La flash No tiene sonido porque se lo he quitado O porque Esa canción No es música Ah, no sé qué tiene Lo tengo bajadito Para que no grite mucho De hecho, un momento Está sonando muy bajo Cabo, yo no me da cuenta Hostia, pues sí que Se está yendo Es muy bajo A lo mejor A lo mejor el juego entero Ha salido muy bajo Bueno, ya está Cuánto problema Ay Eso que hay un boss ahí arriba ¿Cuál era el boss este? Satan pone ahí la gente Eh, esto ya está No, esto era para subirse encima No lo aplastes Vale Uy Vale Uy, se ha colgado en mitad del salto Está bien el salto para pegar el golpe Vale Toca aquí ahora No hay tiempo para explicación ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pero por nivel de armad Al carme, sí Era el mundo, ¿verdad? Era el mapa del mundo No me acordaba Aquí es que llueve fuego, ¿verdad? Llueve en explosiones, creo Sí Hostia Joder Joder, que mal Me ha gustado esto desde el principio Vuelta que sigue ahí Aunque cambie de personaje No me ha gustado esto desde el principio Vamos a pasar Con este salto no me fío de él ¡Oh! Me lo comí de golpe Joder, es que muy jodido he ido No sé, no No la entiendo Vale Ya está Me equivoqué de botón ¿Qué me dicen por aquí? Un momento ¿Qué me dicen por aquí? ¿The back endprofes están batidos? No sé, no Están echando ahí unos Unos mágicos Qué bueno Oh vaya Uy se ha muerto Un momento Ya está Perdón Umbral cosas Dios se lo había olvidado Estaba ya Estaba muy bien de vacaciones Voy a salvar a este Ah se ha muerto No puedo salvar a nadie Espera que me quiero meter ahí Pero ya Ya no llego más Ahí me matan Uy Jolín Chustia Tompo yo Uy Jolín Qué mal Uy No me sirve Madre mía Cambio los frames de vulnerabilidad Vale, vámonos Ay, que mal Si en cuanto disparas Uf, madre mía Que hacer que he estado de caerme El helicóptero lo podrías destruir, por cierto No me acordaba Si destruyes el helicóptero viene otro inmediatamente No ocurre nada Creo que te das medios puntos al final o algo así Eso me lo he inventado Probablemente me lo he inventado ¿Cómo? Ah, me he bajado y me he aplastado Porque estaba en movimiento Oh, ah, se me llevan Esto sí que son artes parciales Bueno, hasta luego, amigo Ay, no me queda el poder Ah, que mal Lo sabía Ay, no Bueno, estaba oculto Hostia, babaca, babaca, vampiros Nunca he visto esta serie Tira estacas de madera Que es agua bendita Esto no genera un área de daño O algo así Otro héroe Efectivamente Necesitaba otro héroe Oh, mira, vamos a hacer una de estas A ver cómo va Llevo una hora y trece solo Jolín O sea, no lento Pero se me está No se me está haciendo rápido Pero así me lo estoy pasando bien Me apetece jugar Empezaba atrapado Vale, tiene pinta de ser una De apañárselas, ¿no? Por eso es MacGyver Es una de sigilo Hay que ir en sigilo Bueno, en tu comillas, ¿no? Vale, sí, sí Me parece jodida esta, ¿eh? 3, 2, 1 Go, go, go Vale, sí, sí, sí Lo primero Va a ser los grandes, tío Oh, y'all Oh, y'all ¡Suscríbete! 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 No sé para qué hay un punto de guardado, si total! Eso puedes crear una vida. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, qué mal! ¿O es que apareces desde aquí? Sí ¡Vaya! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Vaya! ¡Ahora no! ¡Qué mal! Toma, un pollo. ¡Vaya! ¡No me salva! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡No! ¡Cuidado! Vale. Vale. Debe decir, cuidado que aquí es donde la matan. Vale. Decía yo... No arriesgarse, ¿no? Pero si Carcrate... Ah, y coche, coche... En plan, coche explosivo. ¡Oh! Me da, ee! Me da esa rubi. Informe que se ha emocionado sobre la mano de destrucción masiva. En Haplin. Han realizado un ataque preventivo. No, preventivo. Siempre es preventivo. Con... Con... Estados Unidos. Pam, pam, pam. Para, para, papapam. ¿Usted qué hacía esto? ¿Le puede subir al cerdo o algo así? Aparece. ¡Ay! Estaba a punto de activar el parar del tiempo. ¡Ah! ¡Lanza el este para que rebote! ¡Y va rebotando hasta que vuelve! ¡Hostia! Vale, qué bueno. Está guay. ¡Ay! Me lo comí. Vaya, ¿en serio? Ese rango me he dado. ¡Vamos! 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 Uy! ¿De dónde se ha acabado ese? ¡Ese! 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 ¡Vaya! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! La llamada Uo El racimo Uff, mira Oh, me he aplastado algo Y encima he perdido el cochecito Justo en cuanto lo estaba viendo Que tenía el cochecito No sé ni lo que hace Uy, no Qué mal Este me parece de las habilidades más chulas Además, mate instantáneamente A cualquier cosa A cualquier cosa no, pero Se entiende Que da igual la vida que tenga Chico, los niveles son dos minutos Bueno Este se agarraba, es verdad Tío, a menos que esto lo mejoraron Porque antes el látigo era Irrisorio, eso no hacía nada O sea, ahora él realmente mata Vamos ¿Puedo llamar a Indiana Jones? ¿Indiana era el nombre? O sea, ¿era verdaderamente el nombre? ¿De pila? ¿O era un apodo? ¿Por qué el predator es americano? ¡Uy! Que no le queda nada Oh, esta escena mola un montón Esta me encanta Es cuando se viene el Su historia O sea, nace así Y se alista después Si me lo preguntas De los mejores gags existen La verdad Si me lo preguntas De los mejores gags que hay Ah, es como que lo derrite todo ¿No? ¿O qué? O todo lo que muere ahí dentro Explota o algo así No lo sé Pues se va a parar el mando Bueno, es que hay salvo aquí Ah, hay que mal ¿Qué sigue esto aquí? Esto que tiene un señor encima Vaya, nos vamos a matar a ver Dale, Ash Oh, mira el cochecito Vaya, ha durado Dale fuerte Vaya Uh, esto huele a vos No es verdad Puede ser que este era el bosque La de mentira O sea, que lo matabas inmediatamente Sí Que luego resucita o algo así Ah, no Que lo resucitas cada vez Que tienes que tirarlo Al vacío ¿Este es el tío de la mosca? ¿En serio? Se quedó sin ideas Este es el tío de la mosca Tío Hacigo, qué guapo No sé qué ha hecho el poder Era el tío de la mosca Me ha aplastado Bueno, ataques explosivos Deberían funcionar Ah, vale, se cayó esto Se cayó el sol Y me sonaba un S De que lo mates enseguida Pero me sonaba un boss de broma No sé por qué Tenemos una S Debe estar en el terror Ah, hostia Es lo que oculta secretos antiguos Destruyelos Hostia, esto es nuevo ¿A hostia? ¿Cómo que a hostia? Esta es hostia Mira, este mapa es nuevo O debe de serlo ¿Qué onda? Vale Ah, estos son malos ¿En serio? Hostia, este es full De este Hostia, pero son No son los enemigos habituales Vaya Podría decirlo de alguna manera No racista A ver Es una misión indiana Jons Vaya Sabía que iba a pillar Me quedara donde me quedara No sé qué hacen los músculos Estos Las vitaminas estas Me retiro Porque pueda pasar Hostia, un gran dote con explosivo La primera vez que vemos eso Perdón 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 aquí Vaya En serio Oh, lo sabía Sabía que iba a quedar Encima de la bala Vaya Se derrumba el templo Por eso es Indiana Jones Quien está haciendo esto Jolín con el techo Creo que debería Subir esto más Tío Ostras Hay que ir corriendo Hay que ir corriendo Se llena todo Se llena todo de O no Vaya Jolín, es que como que te caiga encima Da igual donde Donde estés Hostia, no sé si puedo pasar por aquí Ahora Ah, no, no podía Vamos a intentar ir despacio Volviendo hacia atrás Volviendo hacia atrás Claro, hay que hacerlo con Indiana Jones además Oh, oh Oh, oh Madre mía, de verdad Yo creo que la idea es hacerlo rápido Pero rápido no lo veo, imposible Ay, no me caí Yo rápido lo veo, esto imposible Ay, no me caí Vale, nada, poco a poco Oh Joder, si encima se te agarra Llevan a pasamontañas Las serpientes también No sé cómo quedarme la de encima Si me voy corriendo y me agarro Sí que puedes intentar hacerlo rápido Es que rápido me voy a morir Rápido es demasiado rápido, creo yo O sea, ni pararse O sea, ni pararse y todo el rato estar agarrándose de un lado a otro Oh No, ahí lo tenía Pero he fallado Yo lo voy a hacer despacio Si no, es que no voy a poder Uf Si lo hago bien, claro Vale, vale, vale Eso ha ido bien Oh, no En serio Eso ha ido bien Bueno, es que te agarras una piedra que está cayendo Y se acabó Vamos a volver a hacerlo despacio Ay, uf Uf, vale ¿Puedo esforzar La caída de Jolín Ah, vale Uh ¿Qué me he dado esto? Invincible flex O sea, cuando flexías Es invencible Vale Cantalupo Vamos a intentarlo, va Cantalupo es un tipo de melón Cantalupo de Chardonnay, creo que era Vale He sido Brutalizado 3, 2, 1 Go ow 1, 1, 2 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 1, 2 Vuelve la caída Uy, que hay uno de estos No lo sabía Me estaba imaginando Solo quería disparar hacia la izquierda Pero me ha girado el propio disparo Voy a saltar Vámonos Que mala caída No sé cómo han hecho antes para no verme Es verdad que la munición recarga La gasolina Se está hecho para que avances poquito a poquito Con este Claro, ya no llego Creo que sin el robot no voy a... A ver, hay una llave Uy, que mal Va, repito Repito desde aquí Claro, esto es un problema Ya me ha pasado dos veces lo mismo Y es que caigo justo encima del camión Tengo que intentar alargar Va a caer un poco más de cero Ahora Y cuando esta cosa cae Aplasta Un montón Ahí está El robot este tira más Me cae O sea, te puede caer Te puede llover el meca ¿Hay alguna otra zona así misteriosa, secreta Que no hayamos visto? No, todo esto Es normal Te marca para que no te pierdas Vale, pues un 8 y un 7 Vamos a hacerle 7 Puedo unas 2 horas Hace unos 13-14 minutos más Y ya Y a descansar Y a otra cosa Ya llevo mucho Rato juego Esto no reventaba Esto era el Y el este Uy, que mal Quería matarlo Pero había armado Aún Y el este ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Que me ha caído! ¡Uy! 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 ¡Que me desvelo! ¡El Limoni! ¡Uy! ¡Uy! No sé ni por qué he disparado esas. Bueno, porque está para gastarlo, ¿no? ¡Uy! 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 ¡No! ¡Que mal! ¡Uy! ¡Me ha atropellado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se me... ¡Mata! ¡Y! ¡Mata! ¡Uy! ¡Mata! 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 ¡Ay, no, no! Vale Vale, vamos a hacer Lo que se espera de nosotros Vale Uf Voy Perdón, estaba dando un ok A una condición Uf Madre mía, soy muy loco esto, eh A ver, que es hacia abajo ¡Ay, me mató! Ya se veía yo que eso no No tenía ningún futuro Hostia, las stakas, ¿no? Pensaba que lo iba a lanzar lejos Pues había visto que la staka lanzaba lejos Como te envías al principio Es cuando más se sufre ¡Ay, no! Pero se lo tenía ya No sabía que este había soltado una bomba ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale. ¿En serio? ¿En serio? No me he fijado. ¡Ah, ibo! No me he fijado. ¿Vale? ¡Oh, no, 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 no. No quiero saber nada Ha sido bastante instantáneo Pero bueno, o sea, no tenía pistola Un poquito de sigilo Ah, no me gusta este personaje Bueno, solucionado Vale, me lo he comido yo No hay excusa El tiempo estaba parado Hostia, la mosca ¿Qué hace? ¿Se convierte? ¿Se transforma en alguien? Se intercambia el cuerpo Como en las pelis, vaya Bueno, pichipicha Lo sabía Nooooo 3, 2, 1 No, 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 no No, 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 no No, 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 no no me acordaba es que entonces claro si tienes un cuerpo a cuerpo ¿qué va a pasar? supongo el hecho que nadie haya tignado este juego de racistas porque tampoco, como no se como en el fondo no se muestra nada oh vale esto era esto, mal personaje o no vale, esto era que no se puede dañar hasta que es arriba, creo no, había que ir dañándolo jo, otro mal personaje no, pues hay que subir hasta arriba o si es infinito esto vale, hay que hacer esto vale solo tengo una vida no me han dado vidas bueno, obviamente ¿qué iba a hacer? ah, había que dañarlo con esto es verdad ya me acuerdo porque no le hacen daño más que reventar estos aquí le hacen un poquito de daño qué idea es no gastarlos no está como ni integrado el cao oh es que claro o le das antes para eliminar lo que lo que te está fastidiando o te esperas vale, le he dado absolutamente le he dado? no, no no, no 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 le que ¿Se le da? Sí, viene así Uh, he esperado que se le diera Cuidado Vale Vale, uh Esto es oro Venga va Estas que son de uno Las señales misteriosas Vamos a... Esta será complicadito Pero bueno Ah, mía, son todas de Indiana Jones Qué asco el personaje Hostia Ah, vale Vale, es de Indiana Jones por algo ¿Qué joder? Joder Es que si no En el momento en que sueltas Caes hacia abajo Si no estás pegado a una pared Uy, jolín Es que no me quería agarrar a nada No sé por qué ahí se ha agarrado a todo Es imposible ahí Oh, qué asco Casi mejor así Sí, casi mejor Casi mejor balancearse En vez de esperar a colgar Tres, dos, uno Vale Me ha pegado un poco de sorpresa Porque hay punto de guardado Si tengo que repetirlo entero Es que se ha agarrado una caja ¿Por qué hay punto de guardado? No sé por qué Es que si cuando se agarra una caja Que está cayendo Hay que, hay que algo Vamos a esperar un segundo Para que reviente esto No sé cómo quitarme esto No sé cómo La bola va a tener que ser echando hacia atrás Supongo Es que cuando Te agarras una caja volando No hay nada que hacer ahí ¿Qué me ha matado? Pero si lo he matado yo antes No es fácil, eh No, este Es que si Si no te esperas Te agarras a una caja que cae Y tienes que coger mucha inercia Si no, no llegas Bueno, bueno, si Si, si, si Ni siquiera salto Pero lo voy a dejar Me está cansando de esta parte O sea, lo odio Al indiané Al indiané Es el personaje Que mierda Las serpientes, eh De verdad Vaya Eso puede ser por ahí Sí, idiota ¿Dónde era? Ah, por arriba Vale, tiene que ser por allí Tiene que ser subiendo Pero hostia Una escalada Que es que El problema es que caminas Jolín Esto va para largo, eh Entonces es que creo que Ah, casi Con una sola no Una sola no llegas O sea, que con una no llegas Entonces tienes que hacer Un balancín Ah, va Es hacia allá Hay un camino allí Vale Esto mejor Chico bodeando esta parte Oh ¿Dónde está esto aquí? Ya está Oh No sé Qué es eso Pero bueno Voy a ir sacando Vale Pues nada Próximamente Seguiré jugando De momento Un poco de Un poco de descanso Time bro Está en plena de territorio enemigo Comisario de terrorista Bueno Otro día más Y hasta la próxima Adiós No sé No sé Gracias.